hola a todos bienvenidos de nuevo y en este vídeo vamos a ver cómo minar clore con una configuración válida tanto para gpu nvidia y amd lo vamos a hacer en windows y también en highbox vamos a ver cómo configurar uno de los mejores mineros que tenemos para clore vamos a ver la configuración completa de este minero la pool para minar clore los mejores overclock para clore cómo poner estos overclock desde el minero y conseguir de esta forma los mayores heart rate rendimiento y estabilidad de nuestra gpu todo esto lo vamos a ver tanto en windows como en highbox y cómo conseguir todo esto tanto para gpu de nvidia como para gpu de amd también vamos a ver cómo consultar nuestros rendimientos en la pool en tiempo real lo vamos a ver todo quieres saber cómo pues quédate que te lo cuento comenzamos y como siempre digo vamos al lío y fijaros lo que tenemos hoy por aquí este vídeo viene porque muchos de vosotros estáis muy interesados en cómo minar clores y de cierta forma os entiendo fijaros porque observa por ejemplo en mining pool esta me voy a poner un poquito por aquí para que lo veáis fijaros que es subida de precio está teniendo últimamente clores pero fijaros cómo está incrementando el heart rate de la red y esto es porque muchos mineros están interesados en esta cosa y por qué parece un proyecto interesante pues fijaros y en cierta forma ya os digo que os comprendo a muchos de vosotros del canal si venimos a su página oficial la tenemos aquí resulta que clore está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial vale últimamente está muy de moda todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y algo que llama verdaderamente la atención es esto fijaros si venimos a sus robas más aquí tenemos su hoja de ruta conforme va evolucionando ya tenemos disponible el poder alquilar máquinas para poder renderizar vídeos u otros trabajos de renderización porque esta es una de las cositas a la que se está de dedicando este proyecto tiene también muy interesante con todo lo que les queda por delante fijaros incluso quieren generar su propio sistema operativo bueno parece que viene fuerte y si por ejemplo venimos a su pestaña de marketplace porque todo esto lo podéis ver vosotros igualmente aquí ya estamos viendo cómo están rentando máquinas con distintas gpu aquí por ejemplo tenemos una con 2 rtx 3090 aquí otra con 2 rtx 3070 y todo esto lo están rentando para renderizar vídeos para lo que es el renderizado y esto es algo que se ve interesante gente fijaros todas las que tenemos por aquí bueno la vista ya es bastante larga y es que muchas empresas y muchos usuarios en vez de tener este software para renderizar o distintas tareas pues se alquila renderiza como si lo tuviera y es una forma de poder disponer del trabajo que genera ese software o esa gpu sin tener porque de tenerla físicamente en tu establecimiento para el trabajo que queremos realizar fijaros como aquí también tenemos el apartado de wallets aquí es donde vamos a poder descargar su wallet oficial fijaros bajamos aquí aquí tenemos tanto la de windows como la de dinos también tenemos su código no se ve malamente la verdad las cosas como son y si descargamos sus wallets de escritorio pues la vamos a tener que instalar una vez que la instalemos la ejecutamos y se comporta prácticamente igual que todas las wallets de escritorio se sincroniza con la red vamos a tener nuestra dirección de wallets cuando recibamos pagos los vamos a ver ahí luego desde ahí nos vamos a poder mandar algún exchange que otro el que sea de nuestras preferencias pero esta coin se pone también interesante por varias cositas lo primero lo tenemos aquí abajo fijaros y es que entre los exchange que teníamos disponibles para esta coin pues acaba de darle soporte hace muy poquito mes sí y este ya es un exchange un poquito más grande aquí ya tiene mejor pintar gente de hecho fijaros el volumen que tiene comparado con el volumen que tienen todos los demás esto es algo que ya va pintando mejor va empezando a tener buena pinta y la segunda cosita es que hasta hace muy poquito hace un par de días le dio soporte una pool un poquito más grande ya como puede ser willy pully vale ya sabemos lo que pasó con willy pully con capa lo seguimos teniendo presente pero precisamente hoy hace una horita le dio soporte también la pool de vaipo vale y esta es una opción muy interesante porque como veis todas tienen unos feed de un 1% aproximadamente aquí tenemos alguna que otra con un 0,5 si miramos en solo claro si nos vamos a para minarla en el grupo tenemos un 1% igualmente alguna que otra más pequeñita bueno vamos a ver pero por ejemplo vaipo nos está cobrando decir un 0,1 por ciento esto tiene muy buena pinta y el mínimo de pago en vez de ser de un clore o de 10 clores en el caso de willy pully lo cual me parece excesivo vale pues aquí vamos a tener solamente un mínimo para que nos realicen el pago de 0,001 y esto nos garantiza tener pagos más rápidos para poder disponer de ellos y bien venderla con el precio que tiene en ese momento o bien jordearla pero poder disponer de nuestros clores más rápidamente como veis prácticamente todas tienen un mínimo de 1 ya os digo en el caso de willy pully que haya puesto un mínimo de 10 me parece un poco excesivo y estando desde hace solamente una horita fijaros la tenemos ya en segunda posición por encima de willy pully vale parece que esto es una opción fiable y en esta pool donde lo vamos a hacer lo vamos a hacer tanto en windows también lo vamos a hacer en highbox cada una de las dos plataformas le vamos a dedicar el tiempo que se merece tranquilos por eso vamos a ver los mejores overclock que vamos a tener para esta coin toda esta configuración que vamos a hacer en ambas plataformas va a ser válida tanto para m de común para envidia de hecho el minero que vamos a utilizar nos va a valer tanto para envidia como para él no vamos a tener ningún problema por ahí y lógicamente además de ver su overclock también vamos a ver cómo meter los overclock desde el minero porque así vamos a ganar estabilidad vamos a poder controlar las temperaturas de nuestra gpu porque clores lo vamos a minar con el algoritmo de capao es un algoritmo que tiende a consumir un poquito más y a calentar un poco la gpu pero si bloqueamos el núcleo de la forma que os voy a decir vamos a conseguir bajar lógicamente a los portajes y también vamos a controlar las temperaturas para obtener las temperaturas óptimas y con las que mejor vaya nuestra gpu algo importante y lo vamos a hacer tanto en windows como en highbox ya tenemos la pool sería esta de aquí esta es ya la pool de vaiport ya le hemos echado un vistazo a los exchange que tenemos disponibles podéis elegir el que sea de vuestra preferencia aquí ya cada uno lo que más se adecue a él o lo que sea de su preferencia porque le guste más claro que sí también hemos visto cómo descargar su wallet web por si queremos minar directamente a la wallet de escritorio y cuando nos parezca bien pues entonces lo mandamos al exchange que sea de nuestra preferencia también hemos visto un poquito el proyecto para que veáis más o menos de lo que va aquí también vale para explicaros el por qué os comprendo a muchísimos de vosotros usuarios del canal que estáis muy interesados en esta coin también hemos visto las subidas que está teniendo últimamente de precios como los mineros se están interesando en ella habéis visto también los incrementos de harrey que está teniendo últimamente ahora vamos a ver el minero con el que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con gminer y lo tenemos aquí para venir aquí lo tenéis en la descripción de este vídeo vale para venir aquí y descargar su última versión y poder ver sus características lo tenéis en la descripción de este vídeo gente todo lo que puedo hacer por facilitar las cosas no lo dudéis lo voy a hacer va a ser con la última versión que tenemos disponible la 3.41 y es algo interesante porque además de servirnos tanto para md como para envidia y poder disponer de tanto en highway como en windows es un minero que va súper bien súper estable y nos va a permitir meter los overclock completos desde el minero por ahí genial deciros también que esta coin la vamos a poder minar con gpu de 2 gigas de v ram para adelante vale y de hecho vaya a ver como yo con unos gráficos integrados de 3 gigas minuclores también lo vaya a ver lo voy a hacer pero con gpu un poco antigua vale con que tengan más de 2 gigas de v ram podemos minar a partir de 2 gigas gente y ahora que ya tenemos todos los puntos y todo lo que vamos a tener en común en ambas plataformas pues vamos a empezar primero por ejemplo con highway porque lógicamente cuando lo hagamos con windows vaya a ver como mino también con los gráficos integrados para que veáis que es verdad que con gpu muy bajita se puede hacer y más bajo con los gráficos integrados ya poca cosa lógicamente cuando haga eso estoy grabando vale entonces vamos a ser prudente lo hacemos primero en highway y ahora a continuación pues lo hacemos desde windows claro que sí primero que vamos a tener que tener pues lógicamente un monedero con la dirección de wallets bien de nuestro echein preferido o bien si nos descargamos las wallets web como acabo de enseñar vale tramo a monedero le damos a agregar cartera aquí en la lista a lo primero no nos va a salir clores pues escribimos cl y ya lo tenemos por aquí como estáis viendo lo seleccionamos ponemos nuestra dirección de wallets le damos un nombre le damos a crear y yo como veis ya la tengo por aquí prepara eso por ahí a continuación por lo realmente interesante hojas de vuelo vamos moneda pues vamos a seleccionar clores igualmente escribimos cl aquí la tenemos ya clores correcto monedero el que acabamos de crear en pool pues si os aparece por aquí va y por o la pul que sea de vuestra preferencia vale que vosotros podéis elegir la pul que más os guste por ejemplo la de va y por ahora mismo por comisiones y por funcionamiento creo que está bastante bien yo en este caso la voy a hacer ahí como podéis ver ahora mismo ni la de va y por ni tampoco la de willy puly que le dieron soporte bueno no llega a dos días vale no llega a dos días todavía no las tenemos aquí pues como lo vamos a hacer pues poniéndole la configuración desde el minero pero vamos a hacer un truquito y os digo porque para que todo sea muchísimo más fácil y ahora lo vaya a ver eso sí antes me gustaría recordar a los gente que si os gustan mis vídeos y son de utilidad no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like también podéis activar la campanita para no perderos ninguna actualización cositas nuevas que vamos trayendo al canal como por ejemplo la que estamos viendo hoy claro que sí y vamos que nos vamos fijaros si yo pongo configuración desde el minero correcto por aquí y ahora en minero vamos a buscar si imaginar que lo tenemos aquí abajo como veis compatible con nvidia y amd ningún problema cuando le damos a preparar configuración desde el minero todos los campos vienen en blanco vale todos los campos vienen en blanco bueno pues hay una forma muy fácil los podríamos rellenar a mano sí es verdad pero hay una forma más fácil de hacerlo fijaros ponemos la pul que queramos r plan por ejemplo seleccionamos un servidor cualquiera vale da igual porque esto solamente lo queremos para esto si ahora le damos ya a preparar configuración desde el minero veis ya viene todo relleno ya no nos hace falta poner nada mucho más fácil verdad quitamos esto por aquí y ahora otra vez pues seleccionamos aquí y ahora sí le damos a configurar desde el minero correcto y cuando le damos a preparar configuración desde el minero todos los campos rellenos bien rellenos nos vamos a ahorrar de escribirlo y también evitamos equivocarnos en algún comando y ponerlo erróneo vale recomendable hacer que tenemos por aquí pues fijaros clore como veis aquí arriba algoritmos de hash o plantilla de cartera y minero world work el name servidor de pool aquí es donde vamos a cambiar porque el servidor lo vamos a poner a mano y vamos a poner el siguiente y es este de aquí que lo tenéis en la descripción de este vídeo y a esperar un poquito y os explico este por ejemplo es el de byport pero para francia porque porque si entramos a la pool vale seleccionamos gloria correcto por aquí y le damos star mining como veis directamente nos van a aparecer todos los puertos que tenemos disponibles va a testear los top vamos a ver la latencia que tenemos con cada uno de ellos y en primera posición con este cartelito verde de factor nos va a salir el puerto con el que mejor latencia tenemos el que mejor nos va a ir según nuestra situación geográfica pues con el que nos salga aquí arriba como podéis observar damos un clic y se nos abre esta pestañita debajo y aquí tenemos las direcciones como podéis observar aquí con la que vamos a poder minar vale pues vamos a seleccionar la de tcp esta de aquí yo en mi caso la que mejor me conviene en la de francia pues en la que me estáis viendo poner si por ejemplo fuera la de eeuu pues podéis observar que si doy un clic aquí es igual solamente que en vez de empezar por fr empieza por us vale la pulga o salga aquí arriba pues un clic aquí vale dais un clic se abre esto copiamos la pool aquí o seleccionando la entera sin espacio gente botón derecho la copiamos nos venimos a nuestra flash y si y la pegamos aquí por aquí correcto en puerto esto de url port lo tenemos que borrar lo vamos a dejar así en blanco gente correcto por aquí en page vamos a dejar la x versión no vamos a dejar la última yo digo porque vamos a seleccionar la 3.41 o la última que tengamos disponible pero en versión indicando la versión gente como veis ahora mismo la 3.41 es la última que tenemos disponible todo esto que estamos haciendo es válido si hay alguna versión nueva del minero todo esto que estamos haciendo es totalmente válido con cualquier versión nueva del minero pero porque hacemos esto os lo digo y es que si sale alguna versión nueva del minero por ejemplo la 3.42 o alguna más nueva que y el minero se nos reinicia y dejamos la última pues lógicamente va a detectar que hay una nueva versión la va a actualizar la va a instalar y la va a intentar correr si esa versión no es compatible con la versión de highway que tenemos instalada nos va a dar fallos pues una forma de curarnos en salud claro que sí está indicando la versión si el minero se reinicia no vamos a tener ningún problema porque va a estar corriendo siempre la versión con la que funciona y una vez que estemos delante del rey entonces actualizamos la versión de highway si es necesario y entonces actualizamos la última versión del minero y nos evitamos algún dolor de cabeza y algún que otro fallito es una recomendación que os doy argumento de configuración adicionales pues fijaros vamos a poner esto lo tenéis en la descripción de este vídeo solamente tenéis que copiarlo y pegarlo aquí y os digo que es cada cosa los correctlos a lo que vamos a bloquear el núcleo y lógicamente con este valor ya estamos bloqueando los voltaje de la gpu yo lo estoy poniendo muy bajito porque donde estoy ahora mismo hace mucha calor que tenemos buenas temperaturas y queremos tener más hardrace porque con este rango todo esto para una serie 3000 de nvidia va genial gente y para una serie 4000 casi que también con esto yo voy a tener un consumo de unos 120 120 algo vatios vale para controlar un poquito las temperaturas si pusiera por ejemplo 1450 ya estaría teniendo unos consumos de 138 140 vatios lógicamente vamos a tener más hardrace y si queremos tener el 100% del hardrace tendremos que subir a 1500 1550 la forma vale la forma de controlar las temperaturas es bloqueando el núcleo bajando este numerito y lógicamente vamos a bajar el voltaje manteniendo la estabilidad de nuestra gpu y también vamos a conseguir bajar las temperaturas en la forma de controlar las temperaturas y ganar ineficiencia gente que no nos preocupa el consumo y tenemos muy buenas temperaturas pues entonces lo vamos subiendo lo vamos tanteando y de esa forma vamos a incrementar el hardrace y vamos a incrementar el rendimiento a la forma que vamos a tener y hacerlo corp los el siguiente comandos no es ni más ni menos que el core o sea y este 150 es como si ponemos más 150 por ejemplo en un msi aterburner aquí en la barrita de core club como si metemos aquí más 150 igual gente el core o sea eso memory club el rango positivo que le estamos dando las memorias y en el caso de gmina era lo mismo que en highway tenemos que poner doble os recomiendo 900 en memoria para capa o está bien 850 800 también podría estar bien si tenéis muy buenas temperaturas y estáis buscando el máximo hardrace quizás que podáis subir a más mil vale pero en principio más 900 más 850 puede estar bien yo le estoy dando más 900 y como veis el doble de más 900 pues más 1800 como estáis viendo aquí vamos a poner doble de la misma forma que hacemos highway le damos a aplicar cambios aquí le damos un nombre a la fly ship le damos a crear se nos crea correctamente como veis yo ya la tengo por aquí correctísimo por aquí y ahora a continuación entramos a nuestra granja entramos dentro de ella ahora entramos a nuestro rey claro que sí una cosita que os digo y es que si tenéis numeritos amarillos por aquí al lado de este símbolo azul o los tenéis por aquí por estas zonas porque tenemos una actualización disponible deja y bueno vamos a actualizar a la última versión y nos curamos en salud de que todo nos va a ir correctamente actualizamos la última versión y por ahí genial a continuación el rango de ventiladores que queremos a nuestra gente y eso lo vamos a hacer desde aquí lo hubiéramos podido hacer también desde el minero pero siempre hay algunas que otras gpu que depende de la posición que las tengamos en el rey van acá al calentar un poquito más un poquito menos aquí les vamos a poder indicar el rango a cada una de ellas como veis el core close y el core close ya lo hemos puesto desde el minero un problema el reloj de la memoria también lo hemos puesto el power limit también lo hemos puesto bloqueando el núcleo solamente tendremos que pulsar aquí en fan setting y indicar el tanto por ciento al que queramos que trabajen los ventiladores de nuestra gpu por aquí correcto yo como veis le da un rango alto porque como comentaba antes donde estoy ahora mismo hace mucho valor gente a continuación vamos a nuestra hoja de vuelos y también os voy a decir una cosita si aquí le damos a editar por esto por aquí preparar configuración de terminero gente si tenemos más de una gpu en el rey y son de distinto modelo como darle un valor a cada una de ellas pues ni más ni menos que ponemos aquí una coma si tuviéramos otra gpu ponemos una coma le damos el valor que queramos a la segunda y sería de esta forma vale aquí ya sí que tendremos que indicar un valor para cada una de las gpu que tengamos en el rey mejores o barcos para vuestra gpu busca el mejor ver lo que encontréis para raivet coin a raivet coin que escapado también lo vaya a encontrar pues el overclaw el que os va a ir genial aquí y si veis que tenéis temperatura excesiva y consumo excesivo pues bajando en los coreclaw es como lo vamos a conseguir que tenéis alguna md y el coreclaw no nos interesa ponerlo lo que es rango positivo al núcleo pues cogemos borramos el comando y arreglaos si dejamos solamente un numerito va a afectar a todas las gráficas del rey y para diferenciar la gpu si tenemos modelos distintos y meter un valor distinto para cada una de ellas una coma valores para cada una de ellas ya para todas las que tengamos en el rey por ahí seleccionado de esta forma el tema de los overclock ya lo tenemos correcto y ahora sí que sí lanzamos nuestra flys correcto por aquí como veis está actualizando si no tenéis esta versión del minero o la va a instalar por eso no hay ningún problema ya la tenemos arriba la vamos a dar aquí y aquí lo estáis viendo si más en el 3.41 y aquí podéis ver cómo bloquea el núcleo empieza a minar en la gpu y una vez que pasa la verificación del daj es cuando pone el coreclaw offset y el rango para las memorias como estáis viendo aquí es algo curioso que tiene este minero y hace que funcionen bastante bien los overclock gente como podéis ver los mete perfectamente desde el minero pero lo que hace es que primero bloquea el núcleo le da a la gpu el voltaje que va a tener y después de generar el daj entonces pone los valores positivos para el núcleo y mete los valores positivos para las memorias y esto es muy bueno y saludable para meter los overclock en nuestra gpu es mirar por ella de minero me gusta mucho la forma que tiene de meter los overclock precisamente por eso como veis ahí arriba teníamos ya la primera prueba válida aquí ya tenemos la segunda el minero más genial vale por aquí no vamos a tener ningún problema aquí ya tenemos más áreas aceptados como veis los áreas ya no paran por aquí genial y si entramos de nuevo aquí y vamos a la descripción general pues como podéis observar algoritmos capa o el total del carry que vamos a tener versión 3.41 y clores que lo que estamos mirando por aquí genial habéis visto que se conecta a la pool perfectamente con esta configuración yo estoy teniendo unos 25 megas en cada una de ellas si quisiera tener un poquito más tendría que subir el portaje pero fijaros por ejemplo está ya como la tengo a 58 grados y es que donde estoy ahora mismo hace mucha calor gente tengo que ser pero si manejáis buenas temperaturas la he subido al núcleo la he subido el portaje y por ahí arreglado yo estoy teniendo 134 vatios con cada una de estas dos 128 con la tercera por eso está dando un poquito menos ya que es verdad que las dos primeras que yo tengo tienen memoria samsung y esta tercera de aquí tiene memoria jaime y por eso gente y por aquí highway pues ya lo tendríamos como ver nuestros rendimientos en la pool no os preocupéis vamos a ver ahora en windows como es y a continuación cuando ya tengamos más plataformas vamos a entrar a la pool y os voy a decir de qué manera ver vuestro rendimiento en tiempo real cuántos clores le vaya acumulado que os falta para el pago lo vamos a ver todo y ahora lo vaya a ver por aquí highway ya lo tendríamos a continuación pues vámonos con windows claro que sí para windows vamos a venir aquí como os decía para venir aquí ya lo tenéis en la descripción de este vídeo el acceso directo para venir aquí no vaya a tener ningún problema con ellos vamos a descargar su enlace de de windows que hay este de aquí su enlace para windows es de windows 64.zip lo bajamos correctísimo yo lógicamente ya os lo tengo aquí preparado lo voy a extraer aquí correcto entramos dentro y vamos a buscar el ejecutable de raven coin este de aquí cogemos lo copiamos aquí dentro del minero lo pegamos se nos genera main raven coin copia por ahí genial le vamos a dar a cambiar nombre y en vez de poner main raven coin pues le vamos a poner más clores y por aquí genial se nos quedó aquí arriba como podéis ver y ahora lo vamos a editar gente botón derecho editar aquí lo tenemos ya os lo voy a poner así para que lo veáis mejor cada uno de vosotros y aquí lo que vamos a hacer lo siguiente directamente este renglón de aquí no lo cargamos directamente con cuidado de no borrar también el pause y aquí vamos a pegar lo siguiente correcto y esto lo tenéis en la descripción de este vídeo gente vale tan solo tenéis que coger copiarlo pegarlo aquí y por ahí arreglado os digo que es cada cosa y cómo modificar cada cosa a nuestra preferencia pero antes claro que sí me gustaría recordaros que si os gustan mis vídeos y son de utilidad no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like también podéis activar la campanita para no perderos más vídeos como éste y estar al tanto de actualizaciones cositas nuevas que vamos trayendo al canal como por ejemplo la que estamos viendo hoy claro que sí y ahora sí que sí vamos fijaros main punto ese algoritmo capa observador extratum más tcp y el de vapor como veis yo tengo puesto el de francia que era el mejor para mí si vamos de nuevo a la pool que la tenemos por aquí correctísimo os lo pongo otra vez para que veáis cómo entrar vamos a entrar a la pool de clore que la tenemos aquí le damos a estar mining le damos a correcto como veis os va a realizar un testeo y aquí en primera posición al lado con un cartelito de fast test nos va a venir la mejor situación geográfica con la menor latencia según nuestra situación geográfica vale pues la que nos salga aquí arriba que es con la que menos latencia vamos a tener pues esa es la que vamos a usar damos clic en encima de ella y se nos abre aquí debajo esto que estáis viendo aquí pues copiamos la dirección de estratos más tcp como estáis viendo aquí señalamos botón derecho le damos a copiar o directamente le damos a este simbolito de aquí no lo copia correcto por aquí venimos aquí señalamos desde estratos hasta 5030 pegáis la dirección de la pulque más adecuada vuestra situación geográfica y con la que menos pin tenga y por ahí genial a continuación tenemos su ser aquí es donde vamos a poner nuestra wale yo estoy dejando la mía para que sepáis donde poner la vuestra tan sencillo como reemplazar la mía por la vuestra y ahí arreglado que queremos darle un nombre al minero porque tengamos varios ríos queremos darle un nombre para identificarlo correctamente en la pool muy sencillo ponemos el cursor al final de la wale ponemos un punto y le damos el nombre que nosotros queramos yo le voy a dar 3060 ti porque todas estas pruebas las estamos haciendo con 3060 ti gente así que por aquí genial y cada uno de vosotros puede poner el nombre que quiera ri1 ri2 y a continuación lo que tenemos son los overclock desde el minero que es cada cosa muy sencillo los correctos a los que estamos bloqueando el núcleo vale aquí estamos bloqueando el núcleo también le estamos diciendo nuestra gpu el voltaje que van a tener por club más 150 el rango positivo que le estamos dando al desplazamiento del reloj del núcleo lo que es lo mismo en un msi estar goodness esto de core close cuando ponemos aquí más 150 en esta barrita de aquí pues eso es lo mismo gente el coreos es para que me entienda memory close más 900 pues el rango positivo que le estamos dando a las memorias estos overclock para la serie 3000 van geniales para la serie 4000 también en memoria no os recomendaría poner más de 900 pero os comento vale porque yo aquí estoy poniendo un núcleo muy bajo para tener 120 algo vatios porque donde yo estoy ahora mismo es que hacen muchísima calor que tenéis buenas temperaturas y no os preocupa el consumo pues muy sencillo en vez de 1200 metemos 1450 yo en mi caso en vez de tener 120 algo vatios tendría unos 130 y 840 lógicamente subiría al harrey y si aquí metemos 1500 1550 pues ahí sí que vamos a tener los 150 vatios y vamos a tener lógicamente más harrey también vamos a incrementar las temperaturas la forma de controlar las temperaturas y conseguir bajarla porque capaz voy a un algoritmo que es un poquito calentón tiende a calentar la gpu es bajando este numerito de aquí en general que tenéis temperaturas excesivas pues lo vais bajando un poquito y por ahí genial que no queremos poner el core clock porque nos interesa más ponerlo en negativo porque por ejemplo en muchas gpu de la serie 1000 de nvidia 1660 super 1660 ti a lo mejor el core clock nos interesa dejarlo a cero o subirlo un poquito nada más a lo mejor las memorias nos interesa ponerla en negativo menos 502 pues cogemos lo quitamos desde aquí o aquí ponemos menos 502 lo que vayamos a darle pero también podemos quitarlo desde aquí y meterlo desde el m6 hasta ahora vale lo realmente interesante de esto es conseguir bloquear el núcleo desde el minero porque esto nos va a dar mucha estabilidad en la gpu que por ejemplo en alguna md el core clono nos interesa pues cogemos lo borramos dejando entre un parámetro y otro solamente un espacio y por ahí arreglado mejores overclock para vuestra gpu los que encontréis para raven coin es el mismo algoritmo que pago los mejores overclock que encontréis para raven coin que seguro que lo vaya a encontrar los ponéis aquí y arreglado otra cosita también este algoritmo o mejor dicho esta coin nos va a permitir usar gpu de dos gigas de uberran para arriba si tenemos alguna gpu antiguo que tenga solamente dos gigas de uberra nos va a servir gente mientras tenga más de dos gigas de uberran vamos a poder minar flores y de hecho vaya a ver como yo con unos gráficos integrados de amd lo voy a minar también ya para que os quede claro para que lo veáis claro si esto consigo yo minarlo con unos gráficos integrados pues ya con una gpu dedica de más de 2 gigas ya ni hablamos verdad y ya os digo los mejores overclock para vuestra envidia md que encontréis pues los ponéis por aquí correcto hay ningún problema que tenemos más de una gpu en el rey y no son del mismo modelo y queremos darle valores independientes a cada una de ellas muy sencillo por ejemplo si queremos ponerle tenemos una 3060 de ahí tenemos una 3060 una 3070 y queremos darle un rango de núcleo un poquito más alto o simplemente un rango distinto gente pues cogemos ponemos una coma ponemos otro valor y de esta forma estamos diciéndole que bloquee el núcleo a 1250 en la gpu 0 y a 1300 en la gpu 1 y así sucesivamente ahora si hacemos esto sí que sí tenemos que ponerle ya un valor para cada una de nuestras gpu que tengamos en el rey y si dejamos solamente un número pues este valor se va a aplicar a todas las gpu del rey por ahí genial una vez que lo tengamos cerramos guardamos y algo muy importante gente tenemos que venir a la aplicación que la tenemos aquí abajo aquí miner aplicación botón derecho propiedades compatibilidad pestaña de compatibilidad y esta pestaña de ejecutar este programa como administrador lo tenemos que tener marcado le damos a aplicar le damos a aceptar esto es súper importante y os digo porque porque en el caso de meter los overclock desde el minero si no hacemos esto el minero va a dar fallos no va a iniciar porque no va a ser capaz de meter los overclock desde el minero es por eso para poder iniciar el minero y no tener ningún tipo de problema y más con los overclock para poder meterlo desde el minero esto es fundamental siguiente los ventiladores y lo vamos a poner desde el m6 y hasta el boom aquí vamos a poner ventiladores para cada una de nuestras gpu a rango fijo como podéis ver aquí o una curvita de potencia como la que yo tengo y de esta forma nos aseguramos que si la gpu suben de temperatura los ventiladores también si hace noche y hace más fresquito y tiene mejor temperatura los ventiladores se van a relajar un poco y de esta forma vamos a estar tranquilos por lo menos yo estoy tranquilo de que la gpu está siempre a la temperatura óptima y vamos a mirar también un poquito por nuestros ventiladores que es también una parte crítica de nuestra gpu y que conviene cuidarlo gente y me aseguro que ninguna de mis gpu pasan de 60 grados porque recordad que las memorias están siempre 12 o 13 grados por encima y aquí en este algoritmo vamos a tirar de memoria gente vamos a tener cuidado más de 60 grados en la gpu no recomiendo el power limit ya lo estamos poniendo bloqueando núcleo el corp lo también lo estamos poniendo con el correo ser las memorias también lo estamos poniendo desde el minero por aquí genial y ahora sí que sí pues vamos a darle caña y vaya a ser más como bloqueamos el núcleo en el rango que le hemos dicho venga vamos y aquí lo tenemos ya lógicamente gente es evidente pero doble clic en el ejecutable que hemos editado de clore porque es genial y ahora vais a ver cómo conecta correctamente con la pool y aplica los overclock y aquí lo estáis viendo mi gpu 1 porque la 3060 ti en la gpu 0 la gpu 1 son los gráficos integrados vale voy a intentar ser bueno porque estoy grabando gente y vaya a ver aquí podemos observar cómo bloquea el núcleo de primero bloquea el núcleo aquí arriba y cuando verifica el daz entonces cuando pone el coreo ser y mete el rango positivo para la memoria vaya a observar como el vídeo ahora seguramente se me empieza a cortar un poquito madre mía vamos a llevar límite daros cuenta que estoy grabando sea bueno conmigo gente pero aquí lo tenéis unos gráficos integrados vega 3 y los vaya a ver que empiezan a minar y que pillan harry muy poquito porque estoy grabando esto va a ser de risa veremos a ver si no explota esto esperemos que no aquí estáis viendo como en la 3060 ti hemos bloqueado el núcleo a 1250 como le hemos dicho lo estáis viendo aquí acaba de pasar el tag la verificación de la gpu 1 que son los gráficos los vegas y fijaros aquí tienen ya 569 kilos hashes por segundo los pobres están ahí que no saben cómo van a salir porque daros cuenta que estoy grabando al mismo tiempo gente aquí tenemos ya el primer área aprobado correcto por aquí el minero va genial y aquí incluso va subiendo dejar rey los gráficos integrados y daros cuenta que estoy grabando pero es para que veáis que con una gpu aunque sea un poco antigua con que tenga más de 2 gigas de uberra vaya a conseguir mirar sin problemas fijaros incluso van subiendo un poquito aquí ya tenemos 582 con los gráficos integrados y lo voy a ir quitando ya porque la 3060 ti de temperatura va fenómena pero los gráficos integrados el procesador vaya a 66 grados aquí tenemos otros área aprobado estáis viendo que lo que es el minero va genial y se conecta a la pool genial fijaros cuando lo quito como quita los overclock de la misma forma que los mete es algo bastante curioso y algo muy bueno para nuestra gpu gente y es que primero este minero gminer lo primero que hace que bloquea el núcleo a continuación pasa a la verificación del dash y después de pasar la verificación del dash ya con el voltaje dentro de la gpu entonces pone el rango positivo de núcleo y el rango positivo de memoria esto es una forma muy buena de meter los overclock para mirar con la integridad de nuestra gpu gente las cosas como son vamos a quitar esto por aquí un poquito aquí tenemos los overclock y lógicamente estamos metiendo en cada una de nuestras gpu correcto por aquí y ahora cómo mirar los rendimientos que estamos teniendo en la pulpo muy sencillo copiamos nuestra dirección de iguales a flores venimos a la pool y aquí encima vale estando dentro de la pool de flores gente aquí encima vamos a pegar nuestra wales y vamos a presionar enter o clicamos debajo aquí en el cartelito que nos sale y aquí como podéis observar pues vamos a ver la gráfica de rendimiento lógicamente el rey de highway lo quité por ahora no sale que acabamos de quitar ahora mismo que es de windows al que le pusimos de nombre 3060 ti aquí vamos a ver el heart rate que nos está ofreciendo cuando fue el último share aquí como os comentaba la gráfica heart rate que tenemos efectivo le tendremos que dar unos minutos para que se actualice gente y ese heart rate en periodos de una hora 6 horas y 24 horas por aquí genial aquí vamos a vamos a ver los clores que tenemos inmaduro correcto por aquí y cuando maduren los vamos a ver aquí nos vamos a ver aquí y cuando lleguemos a 0,001 pues nos van a pagar daros cuenta que yo en estas dos pruebitas que ha durado nada he conseguido 0,14 vamos que el primer pago lo tenemos y de esta forma es como veríamos los rendimientos en la pool de cada uno de nuestros regentes y por aquí ya lo tendríamos espero que os haya gustado el vídeo mi forma de enseñaroslo de exponeroslo de mostraroslo y de explicarme con vosotros si os ha gustado el vídeo dejadme vuestro like y hacérmelo saber claro que sí me ayudáis muchísimo con eso también me lo podéis dejar en los comentarios dándome vuestra opinión yo voy a contestar a todos cualquier duda que tengáis sugerencias cualquier cosita dejámoslo en los comentarios que yo os contesto a todos la gente del canal sabéis que es verdad vale os voy a intentar ayudar en todo lo que pueda si aún no estás suscrito a este canal te invito a que te suscribas porque estamos generando una comunidad genial la verdad es que sí y a todos mis suscriptores muchísimas gracias de verdad gente soy la caña que comunidad más bonita estamos generando entre todos y como siempre os digo nos vemos mi gente por último si te ha gustado este vídeo y te ha servido de ayuda no dudes en suscribirte al canal y dejar un buen like también puedes activar la campanita para no perderte más contenido como éste a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón y me anima a seguir creando más contenido también puedes compartirlo con familiares y amigos que creas que están interesados en este tipo de contenido y ayudarlo a ellos también gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo